Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de estos podcasts del Blog del Divino, alojados en este queridísimo canal personal de YouTube. Agradezco toda su preferencia, manifestada por diversas formas, o con la simple reproducción me basta y me sobra, y gracias al respecto. El tema de esta ocasión es el de las campañas de beneficiencia. No es de que yo ande de chairo, ni de cajumbroso, ni de conspiranoico contra el sistema. Digo, creo que realmente, si uno viera que son realizadas con objetivos nobles, y de verdad se quisiera ejercer tal cual el concepto de empresa socialmente responsable, sin buscar algo más a cambio, pues uno diría, va, yo apoyo, me gusta, me encanta, es más, hasta te aporto de más. Digo, a la medida de lo posible, porque pues uno es un jodido, y pues apenas y medio la libra, pero bueno. El detalle radica en que muchas empresas particulares de México, obvio, de gran jerarquía, casi incluso de nivel transnacional, es decir, no solo operan en México, sino en otros países, pues han emprendido campañas en donde, pues sí se puede entender que ante la ineficiencia del gobierno para atender ciertas problemáticas, pues la iniciativa privada puede correr, puede ser la alternativa para la resolución de algunos de esos conflictos. Va, yo no estoy en contra, sigo insistiendo, si el objetivo de verdad fuera noble, pues sería uno de los primeros en defender este tipo de campañas. El problema es de que como ya se ha manifestado por diversos medios, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de las revistas de política, y un poco basada en los rumores también, no hay que negarlo, pues se sabe que muchos de estos tipos de campaña como el Teletón, el Bécalos y el Redondeo, pues más que buscar realmente realizar una asistencia social efectiva, pues lo que buscan es evadir impuestos, o si no evadir, por lo menos deducir, y que lejos de pagarle dinero al gobierno, pues terminan recibiendo, ¿no? Aparte de que pues los que dan esa cantidad de dinero para poder solventar esto, y que terminamos pagando los impuestos de estas empresas, somos nosotros a través de esos donativos. O sea, mucho se ha dicho del Teletón, yo creo que no está mal que se haga algo así. O sea, yo creo que sí los discapacitados o las personas de capacidades diferentes, como se quiso ya darles el término para no vernos tan políticamente incorrectos. Sí, son un sector, un segmento de población que merece atenciones especiales. No tenemos mucha infraestructura en México para atenderlos, y no está mal de que, bueno, Televisa y las demás empresas hayan decidido organizar una fundación para atender a esas personas. Lo que sí llega a molestar, lo que sí ya llega incluso a fastidiar, es de que, bueno, de por sí no hay muchas opciones en televisión abierta, y caga, molesta, de que en ciertas fechas, satura la programación con el Teletón, ¿no? Que va, dices, los conciertos no están mal, algunos sketches tampoco, pero llega a ser molesto la parte en donde, por quererte causar lástima, por quererte conmover, pues ya te exhiben a estas personas, ¿no? Cuando va, entiendo si hay que enterarse uno de la problemática. Yo creo que si uno tuviera ciertas discapacidades, pues no estaría... De por sí soy medio amargoso, pues sería todavía muchísimo más, ¿no? Además, pues no creo que sea tan fácil llevar una vida con cierta discapacidad, pero bueno, creo que hay maneras sutiles y hay maneras efectivas de precisamente, va, crear concientización, pero sin caer en los ridículos que ya ha caído la televisora principal del país, ¿no? Que también está solapada por otros medios y por otras empresas. Y pues mucho de lo que también llegó a molestar es de que, no, es que tu donativo es muy importante, llega a dar, hay que superar la meta. Y uno veía el boteo, uno veía, pues, diferentes maneras de captación de recursos que también uno dice, pues, momento, ¿no? Creo que los que realmente estamos pagando los impuestos o pagando esos donativos somos nosotros y ellos usan esos donativos para deducir impuestos e incluso exigir que todavía, si llegaban a, o sea, llegaron a juntar, punto, 400 millones, debían 300, pues entonces el gobierno está comprometido a pagarles esos 100 millones de diferencia porque, pues, dieron disque de más. Cuando realmente esa lana vino de todos los incautos que dieron su donativo. Yo ya por eso, lamentablemente, sí me he negado mucho. Luego, incluso también con el redondeo, yo sé que por los empleados de los diversos establecimientos mercantiles los obligan. De por sí están muy mal pagados y creo que aplique una sanción si no llegan precisamente a formularte la pregunta o no llegan a, pues, a decirte, ¿desea redondear o desea donar 50 centavos o 10? O sea, sí entiendo que sí se los pueden andar fregando porque, pues, bueno, no es por andar de chairo, pero, pues, hay que reconocer que este modelo neoliberal sí tiene ciertas desventajas y, bueno, va, dices, llego a donar. Pero aplica la misma lógica. Uno, pues, dice, por unos centavos, pues, no me pongo tan al tiro, pero multiplícalo por los miles o millones de personas que tenemos esa mentalidad de, ay, no me pelo por unos centavos y cuánto no termina siendo. Terminan siendo millones de pesos al día que, de alguna u otra manera, lejos de ser la, de la lana misma de los establecimientos mercantiles, es dinero que tú les donaste para que ellos paguen sus impuestos y puedan deducirlos. Y aparte, hasta todavía se den el lujo de me debes gobierno y, de nuevo, nosotros los ciudadanos pagamos eso, ¿no? O sea, sí son mamadas, mamadas pendejas. Luego, pues, lo de la campaña de calos, pues, digo, yo ahorita que yo ya he estado dando clases, me acuerdo que en su momento, cuando yo era estudiante, era un pedo obtener una beca. O sea, sí tuve y todo, pero, pues, era casi, casi, debías de tener un súper promedio. O sea, arriba del ocho y no te lo regalaban tan fácil. Yo sí era de los de nueve y dieces, pero sí debo reconocer que tuve una baja en secundaria y preparatoria, pero, bueno, me mantenía por encima de esos estándares, ¿no? Pero sí es como que el detalle de no mamen, o sea, en mis tiempos me costaba más y ahora, pues, prácticamente, aunque reprueben, pues, se los dan. Y mucho de lo que llega a molestar de ese tipo de becas es de que lejos de verdad de usarlos para comprar libros o para su propia manutención de verdad, pues, lo llegan a gastar en puro chupe, ¿no? Digo, yo sé que de jóvenes, incluso yo también llegué, pues, antes de cumplir los 18 años, pues, sí, no lo niego. Me tomaba unas cervezas de vez en cuando. Pero, pues, creo que por lo menos sí trataba de cumplir con mis obligaciones. Cosa que ahorita tú le pides al chamaco un peso para unas pinches copias y ella cree que te vas a hacer rico con eso. Cuando, no mames, cabrón. Con todo respeto. Y a ver si por esto no me andan queriendo correr, pero, pues, es que que no mamen. O sea, sí es irónico de que no tienen para libros, no tienen para cuadernos, pero sí tienen para gastar en datos móviles del celular, sí tienen para su pinche marihuana y sí tienen para sus chelas, ¿no? Son las ironías. Y por eso yo también he estado muy en contra. Bueno, no a lo mejor en contra, pero no he sido partidario de esta campaña de Bécalos, porque, bueno, sí entiendo si hay gente muy jodida que necesita el varo y que sí puede aprovechar esa oportunidad para estudiar. Pero cuando uno ve dónde realmente se canaliza ese recurso, que generalmente son en zonas urbanas, donde sí, a lo mejor no ganan tanto, pero pobres, pobres no son. Y nomás les digo, llega a pasar eso de que se lo gastan en puros vicios, pues digo, la verdad, ¿para qué chingados doy el donativo? Y luego, lo que te molesta más de los pinches bancos es de que, a huevo, o sea, tú vas al cajero, tú haces tu transacción y a huevo te lo quieren enjaretar, ¿no? De desea donar y hasta te cambian las opciones para que tú en algún momento estabas acostumbrado a que no deseo donar, está de un lado y no a la mera hora termina siendo del otro y ya te enjaretaron, aunque sea cinco pesos, pero ya te la dejaron caer, ¿no? Y multiplícalo por los miles y millones de incautos, pues cuánto nos andan clavando estos cuates, ¿no? Si de por sí los bancos te dan pocos intereses, pero te cobran un chinguísimo y para entrar a trabajar ahí, no les digo todas las pendejadas que te hacen pasar, no, yo ya, por eso, pues, no es de que traiga campaña personal, pero, pues, creo que van a entender mis puntos, ¿no? De que realmente mucho de estas campañas de beneficiencia son una reverenda mamada que está sirviendo para deducir impuestos de estos cuates gracias a nosotros, ni siquiera es su dinero, es nuestro dinero, digo, no es de que así, ay, no, es que no consumas en esos sitios, es que segunda revolución mexicana, o sea, no mames, o sea, no llego a esos extremos, pero, pues, sí cae mal de que, pues, se la quieren dar de santos cuando realmente momento, ¿no? Sabemos cómo obtienen esos recursos, para qué obtienen esos recursos, cómo los tergiversan, y benditas ganancias para ellos, ¿no? O sea, se quieren vender como empresas socialmente responsables y a la mera hora terminan siendo, pues, todo lo contrario, ¿no? El que se joda que es el pueblo, no nosotros, ¿no? Y, pues, seguimos por eso en las pinches mismas, ¿no? En el mismo estancamiento que nos ha mantenido en el subdesarrollo. Bueno, pues, ya creo que era todo lo relevante con respecto a este tema que podía decir. Ya cualquier cosa, pues, lo haré saber en su momento. Mientras tanto, me despido. Ahí nos solemos, ahí nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts. Analicen sus donativos, por favor. Au revoir. Au revoir.